El Gato El Gato El Gato El Gato El Gato El Gato Ya, mira Yo les voy a explicar rabiamente que que no podemos tocar mi Gato porque ustedes se la saben en otro tono Me siento No se me tocaba en otro tono Bueno, mira No estamos preparados para esta situación Nosotros somos súper disciplinados Raúl Aliaga que es uno de los productores que está haciendo todo esto y que tuvo esta idea, que la conversó con Mario que se yo y que fue el que de alguna manera nos convocó también Nos dijo tantas canciones Yo no sé Raúl Bueno Bueno, vamos a hacer el intento La verdad es que no estamos preparados porque yo quiero aprovechar de presentar a todos a todos los que estamos acá En el bajo, Carlos Martínez de la quinta región de Valparaíso En el piano, Pablo Bruna de aquí de Santiago de Concepción de Mucu Yo ya no sé de dónde eres Edgardo Riquelio En la batería Matías Acuña Se fue Matías Bueno, vamos a tocar sin Matías esta canción igual Lo que pasa es que Matías es mucho más disciplinado que nosotros no sé Así son los jóvenes de hoy día para que ustedes vayan sabiendo Vamos, de todo corazón muchas gracias Vamos a hacer el intento así así nomás Toquemos mi canto para que cantemos todos ¿Ya? Entonces aquí todos cantamos esta canción Y el que no se la sabe hace lo que hacía Nelson cuando se le olvida la leche y las canciones de... Pero le ponía cualquier color ¿Ya? Así que si no se la saben ustedes se acuerdan a lo Nelson y todos cantamos Cuando aprendí que el horizonte desarrollabas de ser Convertido en cuervo viejo mi cuerpo se hizo al mar Y conocí las esperanzas que mantienen altos hombres que en todas las alboradas comienzan a trabajar Mi canto Se hizo estrellas Se hizo arena y roca en el mar Para que el hombre de mi pueblo de... Luego vuelva a cantar Mi canto Se hizo estrellas Se hizo arena y roca en el mar Para que el hombre de mi pueblo de... Luego vuelva a cantar Pero entendí que ya la gente no vive de la esperanza Ya no vive más del canto Solo vive del comer Que ya no aprietan bien sus manos Cuando quieren ser sinceros Que la tierra solo sirve Para volver a cosechar Y el que quedó la poesía El que quedó la libertad En donde está el aprendizaje de... Amar sin esperar El que quedó la poesía El que quedó la libertad En donde está el aprendizaje de... Amar sin esperar ¡Viva la libertad! En donde está el aprovechamiento La libertad Estaba en donde está el aprendizaje de... Gracias.